Hola, estamos en Kazán. El fútbol como lenguaje global es una verdad absoluta. ¡Firiós! ¡México! ¡Dávay! Hablar del juego en Rusia con una chica tártara de marcado acento latinoamericano es un claro ejemplo de la universalidad del deporte y del idioma español. Aprendí español en mi casa, sola, por internet. Me parece que es el idioma de fuego. ¿Cómo me siento yo dentro de fuego? Mi acento de Latinoamérica, conmigo siempre. Elsie ha revolucionado YouTube en tierras mundialistas. Tiene más de 22 mil suscriptores en un canal pensado para el mercado hispano. Un punto de encuentro en la red entre dos mundos. Entre el suyo y la cultura que por su folclor admira. La cultura latina. Bailan bien. ¿Charladores o qué? Elsie ha construido una puerta de acceso a los rincones de una ciudad fascinante, casi oculta a los márgenes del río Volga, más próxima al continente asiático que a la Europa occidental conocida. Es una ciber embajadora que rompe mitos arraigados. La gente de otro lado del mundo piensa que los rusos son muy fríos, que son muy cerrados, muy serios. ¿Sí? ¿Es verdad? Pero no. Ven a mí. Yo no estoy, yo no soy así. En realidad los rusos sí, serios, un poco fríos, especialmente la gente de mayor edad. Como Kazán es la ciudad muy cultural y acá viven casi 50, 60% de los musulmanes. Acá no toman mucho vodka, pero dentro de Rusia, en pueblas más pequeñas, sí. La llegada a Rusia de la Copa Confederaciones y del Mundial despiertan ilusión en una sociedad acostumbrada a que la miren de reojo, a conducirse a contracorriente, motivada por su hegemonía de antaño y por su poderío vigente. Tienen mucha esperanza de que a nuestra ciudad les guste. Kazán, con Chile y México de visita, un recodo momentáneo de la fiebre latinoamericana. Desde la República de Tartaristán, Rusia, Bruno Valencia y Daniel Chanona, Univisión Deportes.